A la caracha mis queridos amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de este, su canal comprometido con Pokémon, tercera y cuarta generación conocido como Guillotino, en el que me encuentro en el pueblo Lavanda, un lugar obligado para todos los amantes de Pokémon Rojo Juego, y que si conoces bien este lugar tanto como yo, sabes que es un lugar dedicado a esos Pokémon que pasaron al más allá. Y Guillotino se va a poner un poco nostálgico con la pregunta del día, para que por favor me lo pongan en los comentarios. En algún momento lo que hizo Guillotino fue que tuvo una mascota que hace mucho tiempo compartió conmigo, que se llamaba Rex, falleció a los 14 años, y quise homenajearlo de una u otra forma en mi equipo de Pokémon Esmeralda, poniéndole ese mismo nombre de emote a un poco más un Mighty Gena que atrape después. Entonces, si es tu caso, si recuerdas algún gatito, un lore, un hamster, un ratón, lo que sea, que lo hayas acuñado con Pokémon, pues me lo pones en los comentarios y por qué, por qué lo acuñaste, si te trae buenos recuerdos, que con seguridad sí, porque una mascota generalmente es un gran apoyo emocional, y pues aquí lo compartimos precisamente con este lugar, que lamentablemente es algo triste, pero por lo que todos tenemos que pasar en alguna ocasión. Bueno, ya después de quitarnos la tristeza, quítate esas lágrimas, Guillotino, vamos a precisamente a narrar una batalla que hace mucho tiempo tenía guardada y que un amigo precisamente me lo envió por correo, y es que en la última batalla que yo subí, en alguna ocasión, que por cierto te voy a dejar la lista de reproducción de todas las batallas que existen en este canal y que he narrado una tras otra en la esquina superior derecha, para que ustedes precisamente acepten esta convocatoria. Yo dije en ese video, después del combate, si tienes un combate que tenga un resultado 2-0 o menor de cualquier tier, por favor me la envías, pues una persona que lo hizo, que vio ese anuncio, precisamente dijo, yo le voy a enviar una batalla a Guillotino y es el momento de saludarlo. Se trata de una batalla que va a ser doble entre Dracus contra su compañero Joselu. La verdad son personas que no conozco, no los he visto mucho en el competitivo, pero con esta batalla que vi a continuación me quedó completamente anunado su manera de combatir, entonces es digno, es merecedor de aparecer y que es la primera batalla doble que narro en estos combates, en esta sección que les tengo para ustedes de romperas de Jeta. Entonces pues bueno mi gente, sin más, pues voy a hacer la convocatoria de nuevo después de narrar esta batalla, saludando precisamente a mis amigos Draco y Joselu, que me compartieron esta batalla doble y les garantizo que van a ver más de este tipo. Va a ser por la tier OU con tintes de biel y vamos a analizar esta batalla que con mucho gusto les tengo y que agradezco a ellos dos por compartirme la vía correo. Entonces bueno, empecemos la rompedera Jeta y ustedes analicen y compártanlo con su criterio propio de combate. Y empezó esta rompedera por la tier OU con tintes de biel, donde Dracus va a empezar con un Scizor y un Cliffable, mientras que Joselu se va a apoyar de un Raiko y un Dragonite. Con el movimiento señuelo de Cliffable vamos a aprender un movimiento muy útil en los combates dobles porque precisamente está hecho para distraer, y en Pokémon como él le quedan muy bien porque con la naturaleza adecuada puede tener muy buena defensa, excelentes aspectos DPS y como si fuera poco aprende amortiguador, lo suficientemente bueno para soportar el ataque de un pseudo legendario y de un legendario propio. Por otro lado tenemos un Scizor que va a usar agilidad o danza espada y que en combates dobles se puede apoyar de movimientos tipo huevo como relevo para bien tener la iniciativa al momento de luchar o para pasárselo a alguien más que le falte la velocidad. Los relevos son indispensables en los combates, ya sabemos que aquí previniendo que Tauros esperando que usara ese Scizor danza espada, aprovecha su habilidad de intimidación, así que en combates dobles no puede faltar la intimidación para perjudicar a los dos Pokémon al mismo tiempo. Que aquí le salió mal porque este Altaria Shiny con seguridad entra para vencer a rivales como Dragonite porque puede tener un buen ataque especial, ya sea fable, ya sea locado, ya sea modesto. Clifavor cae pero ya cumplió con su tarea y aquí vuelve Scizor con la idea de implementar una estrategia similar a la que hizo anteriormente. José Lu está haciendo muy bien sus predicciones porque lo más seguro es que Pokémon como Altaria pueden llevar movimientos como lo que están viendo aquí y eso perjudicaría bastante la estrategia de él, mientras que Charizard a pesar de no ser un dragón si soporta muy bien esos aspectos tipo hielo. Entonces, aquí si le fallo un poco a José Lu, está muy bien en predicciones pero mal en ataques porque usar un retroceso en un Pokémon a cero no funciona, de pronto esperaba que hiciera otro relevo Dracus y aquí empieza otra vez el tema de poner un Hengard que con seguridad puede ser modesto, tiene muy buen ataque especial pero al ser de este aspecto la velocidad le va. En este caso tenemos un Pokémon que a pesar de ser shiny como Altaria y tener buena velocidad su ataque especial no es suficiente, como lo pueden ver no tiene el staff adecuado a pesar de usar garra dragón para poder vencer a Pokémon de un solo golpe, esto le puede generar problemas a lo largo del combate. Tiene de nuevo un relevo donde ahora va a entrar un Swamper mientras que Hengard usa sustituto, es un excelente movimiento para distraer, sin embargo aquí vemos que Dracus está utilizando estrategias muy indirectas y sus ataques especiales no son lo suficientemente fuertes, esto le puede estar costando turnos muy importantes. Por el otro lado tenemos un Hosellup que tiene muy buena combinación de Pokémon en el que por ejemplo Alakazam ya no puede llevar paz mental ni recuperación sino movimientos como los puños, los psíquicos y un Tauros que puede llevar la cinta elegida para golpear de una sola vez, entonces los relevo le están funcionando muy bien porque este Swamper pudo haber sufrido bastante con este Giga Drenado, de todas formas le quita lo suficiente para que él vaya recuperando mientras está cubierto con este sustituto, aquí el puño de hielo también le falló un poco en la medida que esperaba que ese Altaria siguiera en combate y Scyzor es una amenaza increíble para Alakazam aunque no tenga la velocidad suficiente, de todos modos otra vez empieza el relevo y aquí es donde está funcionando mejor su estrategia que la de Dracus porque no importa cuan guardado esté ese Hengard, no importa cuánta velocidad tenga, aquí no quita lo suficiente PS porque sus Pokémon están bien relevados y tienen sus PS al tiempo, Terremoto es otro movimiento que también sirve mucho en los combates en la medida que afecta a los tres Pokémon, entonces debes tener mucho cuidado en el momento de que los usas porque también te puede afectar a ti, un Pokémon con levitación que sea el tipo volador es más que acertado para estos aspectos, ahora entra de nuevo Altaria, tenemos un Altaria que ahora sí puede llevar y atacar a Pokémon como Dragonite y que precisamente aquí Dracus está intentando debilitar en cada uno de los PS precisamente con movimientos como Rayo, como Giga Drenado, aquí le pudo haber funcionado mejor Puño Hielo, Puño Truel, de todas formas tenemos un Altaria que ahora sí sufrió la falta de velocidad que no tuvo antes pero que le da lo suficiente para empezar a vencer los primeros Pokémon de precisamente José, Rayo y Hielo funciona muy bien y quien lo diría a pesar de que Altaria tiene una tier menor pues está peleando muy bien contra Pokémon que superan sus estadísticas de combate, aquí la velocidad es crucial, aquí vemos que precisamente de tanto agotar en PS a sus rivales, José Luz ya está perdiendo Pokémon mucho más fácilmente porque la velocidad de Hengard apoyado con ese relevo le está funcionando al pelo pero tiene que ser mucho más directo al momento de atacar, de nuevo entra Intimidación y esta es la segunda ocasión en la que lo usa pero aquí no se va a ver afectado de ninguna forma la estrategia de Dracos, ahora aquí perdió finalmente el sustituto Hengard y tiene que actuar mucho más rápido, movimientos como Mismo Destino se pueden usar bastante bien en estos aspectos porque cualquiera que lo venza va a perder un Pokémon crucial y como vemos otra vez aquí vemos que los Shiny son muy bonitos pero en el mejor intento de usarlos a menos de que no sean competitivos y nacidos de un huevo pues no pueden apoyar mucho al combate porque no tienen la estadística adecuada, como lo dije antes a la Kazan puede llevar muy bien movimientos como Puño Trueno, Puño Fuego, Psíquico, Puño Hielo para que golpee de una sola vez porque este Pokémon está bajito en defensas, ahora Bull Swampert por el lado de Dracos nos garantiza una estrategia de terremoto mientras este Tauros lleva poder oculto tipo fantasma, es excelente si es de naturaleza alegre lleva este movimiento este objeto va a golpear sin importar el problema. Aquí vemos que la estrategia de Dracos se basó mucho en sustitutos y relevos pero también en que llevaban varios Pokémon de la tierra U, entonces entre tierra más baja va a sufrir un poco más porque ya sabemos que están clasificados por tener estadísticas de combate un poco menor a todos los que estamos viendo aquí en combate. Entonces ya sabemos que el poder oculto y la cinta elegida está funcionando muy bien a pesar de que no le dé Stab y este Poligroat no aportó absolutamente nada. Entonces ya vemos que aquí pudo haber usado Dracos precisamente el movimiento terremoto para que pudiera agilizar un poco más las cosas en la medida de que por ejemplo llevar movimientos como protección en combates dobles funciona también muchísimo porque pues precisamente evita que sufras bastante con movimientos como terremoto. Entonces hasta este punto Dracos ya solo tiene un Swampert y es bastante difícil poder ganar pero no se precipita. Tiene una estrategia muy interesante que vamos a ver a continuación en la que va a usar Maldición y si bien es cierto baja su velocidad, si se apoya del objeto hierba blanca le va a funcionar al pelo porque ya no tiene el problema de velocidad que tiene este movimiento tipo vuelo. Nunca lo había visto antes pero es excelente porque ya no tiene nada que perder, solo tiene que luchar. En este caso este poder oculto no es suficiente, quizás José Ló no quiso usar terremoto por lo peligroso que esto podría ser para Tauros y que pues todavía el combate no está ganado hasta que se caiga el último Pokémon, ganes. Aquí tenemos un excelente aspecto de defensa pero ya no hay mucho que hacer para Dracos. De todas maneras nos ha compartido un combate muy interesante donde miren como les digo antes, Terremoto ahora si está golpeando bastante fuerte y si hubiera tenido más espacios DPS hubiera podido ganar el combate. Porque ya finalizando ya esto ya está 2-1 tenemos un Raikou donde ya saltó Donada y finalmente José Ló va a usar Terremoto para ganar pero al mismo tiempo para sacrificar a su Raikou de forma innecesaria. De todas formas fue un gran combate donde precisamente vimos como los combates dobles funcionan mucho con movimientos como Terremoto y fue una gran victoria para José Lú por la Tier ODL. ¡Excelente combate! ¡Impresionante! Oiga yo estoy como siempre anonadado, no hay batalla que no narre, que siempre sufra yo en poder contar todos los detalles como es para que ustedes entiendan ese mensaje. La verdad es algo muy difícil pero que al mismo tiempo gozo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al momento de ganar. En este caso José Lú un gran saludo para ti, igual Dracos funcionó mucho tu estrategia y bueno alguien tenía que ganar de todos modos y para ti el espectador que está viendo mi vídeo en este momento espero que hagas una comparación positiva de como tal en qué acertaron estos dos entrenadores, algo que también te voy a preguntar en los comentarios es en qué pudo haber mejorado José Lú, en qué pudo haber mejorado Dracos para precisamente poder ganar este combate. De todas formas mi gente espero que también lo adapten a su criterio de combate y que así cada vez que vean batalla no sólo lo vean por entretenerse sino también para que ustedes digan oiga yo puedo tomar un poco de esto de surdo Arias, de Dracos, de Evans Odinson, de GLPL, bueno tantos entrenadores que les traigo aquí para que ustedes aprendan y si quieren del mismo guillotín. Entonces bueno mi gente como ya saben en esta última sección del vídeo vamos a saludar rápidamente a varias personas que bueno muy amablemente siempre están pendientes de mi canal, de muchos de mis vídeos y si bien es cierto es difícil para mí saludarlos a todos hago todo lo posible por buscarles un espacio. Entonces rápidamente vamos a saludar a Michael Joseph, amigo, un gran amigo que me está siguiendo en TikTok que si no lo sabían guillotín no acaba de crear TikTok, está empezando a generar contenido pues no tanto guiado al competitivo pero sí con temática Pokémon para que me apoyen y conozcan un poco más de eso que allá también los voy a estar saludando. Un saludo muy especial para Daniels Juárez, dice que le gustó un vídeo de la sirpe de batalla que ya es de más de dos años y bueno me gusta que los vídeos viejos también se vean. Un saludo para Diego Ramos que me pregunta que cuando empezamos cuarta generación y yo claro que sí Diego en la medida que yo pueda voy a empezar muy pronto cuarta generación porque sé que se los estoy debiendo y que hay mucha más audiencia que podría compartirles mi conocimiento. Un saludo para Martín Ascoitia, espero que lo haya pronunciado bien, un saludo para ti mi amigo, muchas gracias por estar siempre comentando mis vídeos y de igual forma saludar a E-Logic que le gustó mucho mi vídeo de Reggie Rock que es el más reciente, le gustó unos guillotinos shorts para los tríos legendarios de canto y de joven y finalmente para Daniel Polanco, Pato Facha que siempre me pregunta por un vídeo de Pikachu en short que lo voy a hacer, no te preocupes mi amigo y Luis Chávez. Todas esas personas siempre han estado comentando y yo siempre voy a saludar a las personas que muy amablemente estén comentando mis vídeos en la medida de sus posibilidades. A esas personas que me pidan saludos, mi llotino les va a dar pedida para saludarlos. Bueno mi gente, entonces pues nada, espero que hayan aprendido mucho este vídeo, van a ver más batallas dobles, se los garantizo, de otras tier también van a ver y ya saben cualquier duda que tengan voy a estar también respondiendo siempre en la barrita de comentarios. No me queda más que finalizar con decirles que si ustedes tienen una batalla que quieran compartir conmigo, cuyo resultado sea de 2-0 para abajo, sin importar el ganador, me lo pueden compartir, aquí se los voy a dejar en la parte superior de la pantalla, mi correo para que me lo envíen por mega upload, por via zap, todo eso para que yo lo analice, bueno aunque recibo varias pues siempre voy a estar revisándolas todas para escoger las mejores, así que si no sale la tuya por favor no te enojes con Guillotino, que hace todo lo que puede para que los observadores analicen las mejores, así que gracias por su atención y bueno, se despide Guillotino, el entrenador más cachaco, más rolo que van a conocer en sus vidas y nos vemos en una próxima ocasión.